Hola, muy buenas a todos. Vamos a empezar a hacer unos vídeos de seguimiento de la operativa durante el día. Estamos ahora en hora española a las 8 y 24 de la mañana y mantenemos esas posiciones compradas en SP500. Aquí teníamos la primera entrada y una segunda reentrada en estos niveles de aquí y de momento en lo que está siendo la apertura de Frankfurt, de Alemania, está claramente alcista. Y si nos vamos a la operativa que estábamos siguiendo en marcha, aquí teníamos detectadas, como venimos haciendo el seguimiento de esta operativa en los directos que voy a estar realizando cada día y que hago cada día a través de YouTube, pues os muestro este tipo de operativa trabajada con la media móvil, buscando zonas de oferta y demanda. Aquí teníamos, pues, en el día de ayer, después de esta entrada que hicimos el martes, creo que hicimos esta entrada. Vemos cómo el precio se ha quedado aquí en un lateral, que ha ido a buscar esas zonas, siempre que decimos que aquí era una zona de oferta, tal y como explicábamos. Fijaros el movimiento que tuvimos en el día de ayer. Vamos a ampliarlo para verlo más claro. Sobre las cinco y media de la tarde, hora española, hora europea, pues hubo esta vela que entró con bastante fuerza hacia arriba. Se dio rápidamente la vuelta, ¿verdad? La siguiente vela, además, con mucho volumen, ya nos dejó un rechace. Esto claramente, tal y como explicamos siempre en nuestras sesiones, aquí, por aquí debajo, había una zona de oferta, ¿verdad? Y lo que hicieron fue eso, trampearla, ir a buscar oferta, casar sus órdenes de compra y, seguidamente, el mercado, pues, ha iniciado de nuevo su tendencia principal, que en índices es claramente alcista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que buscaríamos aquí? Pues, bueno, vamos a ver si el precio tiene una buena dilatación respecto a la media móvil de 200 y, en el momento que la media móvil de 200 empieza a coger otra vez pendiente positiva y después de otra dilatación, tal y como habíamos realizado después de la primera entrada una dilatación, buscaríamos una tercera reentrada. Si el mercado se nos da la vuelta y nos salta el stop, pues, bueno, estaremos en positivo porque ya tenemos protegida la primera operación en positivo y de la segunda operación tendríamos, pues, un pequeño stop, ¿verdad? Es decir, que esta operación, esta operativa va a ser ganadora sí o sí, tanto si esto sigue subiendo como si esto se cae, ¿de acuerdo? Pues, bueno, este es el primer resumen, 8 y 27 de la mañana ahora mismo. Estamos rompiendo máximos históricos en estos momentos, una zona también que teníamos planteada como una posible zona de alta demanda, ¿de acuerdo? Así que no sería de extrañar que ahora en algún momento aquí se viera algún tipo de retroceso. Pues, bueno, nada más, iremos haciendo seguimiento de lo que está siendo esta operativa durante el día de hoy, día 7 de noviembre de 2019. Hola, muy buenas a todos, gente. Seguimos con este resumen, con estos vídeos de resumen de lo que está siendo la sesión de trading en el día de hoy. Principalmente estamos operando en el SP500. Hemos ya ajustado nuestros stops, tal y como comentábamos, aquí teníamos, pues, una zona donde podía aparecer demanda del mercado y como vemos esperábamos un retroceso y ahora de momento se nos está quedando aquí cogido en un pequeño lateral. Hemos roto máximos históricos, ¿de acuerdo? Después de esta espectacular subida de vida, pues, a ese comunicado por parte de China respecto al acuerdo comercial diciendo que, pues, bueno, ya van a fijar una fecha y un lugar para dar firma al tema de los aranceles y demás, ¿vale? Ha salido ese comunicado, automáticamente el precio se ha disparado. Lo hemos vivido en directo en el vídeo que hemos hecho de la primera hora de la mañana. Ahora son las 13 y 20 minutos hora española y de momento el precio, como digo, se ha quedado aquí. Hemos ajustado ya nuestros stops un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a buscar a ver si el precio en algún momento, pues, nos da un retroceso y podríamos realizar una tercera entrada. Si se da la vuelta y se lleva por delante la media móvil de 200, todas estas zonas que tenemos delimitadas de oferta y demás, si llega aquí, nos salgará ya con un beneficio y ya tendríamos la operativa terminada en el SP500. Pero, bueno, vamos a ver, está muy lejos los stops del precio. Ya sabéis que en este tipo de operativa me gusta mucho, pues, no ser muy agresivo con los stops, ¿de acuerdo? Así que ponemos los stops siempre bastante alejados del precio. Seguimos nuestra gestión monetaria, ¿de acuerdo? Y nada más. Dentro de un rato estaremos operando en directo por YouTube, ¿de acuerdo? Dentro de dos horitas, más o menos, unos minutos antes de la apertura de Wall Street y haremos seguimiento de esta operativa y veremos si, pues, nos saltan los stops o tenemos oportunidad de hacer alguna entrada más o si esto sigue subiendo y con lo cual seguiremos acumulando beneficios en esta operativa, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en un rato, gente. Bien, vamos a hacer el resumen final, el cierre de sesión. Yo aquí ya es la última vez que miro los gráficos hasta mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Al final hemos tenido una sesión, pues, que ha pegado un tirón muy fuerte cuando estábamos haciendo el primer vídeo, en el vídeo de apertura europea, pues, justo a esa hora, entre las 8 y 20, 8 y cuarto de la mañana hora española, ha pegado un tirón fuerte, después se ha quedado ahí en ese lateral, en esa zona de demanda, ¿verdad? Ha hecho, ha intentado hacer nuevos máximos, estamos en máximos históricos en el S&P 500 y en todos los índices americanos. Ahora mismo estamos en 3.091,50, son las 8 y 24 de la tarde noche, ya podríamos decir, aquí en España, del día 7 de noviembre. Y, bueno, seguimos manteniendo las dos operaciones alcistas, hemos ajustado ya un poquito más nuestros stocks, veremos si durante el día de mañana, ya viernes, si el precio nos da alguna nueva oportunidad de entrada o si se queda por aquí arriba o si quiere volver a subir. De todas maneras, el nivel del 3.100, entre 3.100, sí, 3.100, ahí podríamos tener una buena zona. Objetivo por arriba, nos han dejado ahora este nuevo máximo de aquí, nivel que tendremos que vigilar, ¿verdad? Y, pues, bueno, nada más que esta ha sido la sesión de trading de hoy día 7 de noviembre de 2019 y, bueno, por aquí debajo os dejo el vídeo de lo que ha sido nuestro directo de hoy en YouTube, ¿de acuerdo? Directo donde hemos operado, bueno, donde hemos estado viendo más que nada la apertura americana. Así que nada más, gente, que tengáis todos una feliz jornada y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Chao, un saludo. Chao.